Hola, mi nombre es Sofía Córdoba y estudio auxiliar de bolígrafo. Hola, mi nombre es Iván Darío Moreno y estudio técnico de mantenimiento aeronáutico. Para mí, la cultura CI es lo que nos significa como prosperación, diferencian los donos de las demás instituciones. A diferenciar como el respeto, la integridad, la tolerancia y la honestidad. Invitamos a todos nuestros compañeros de la cultura CI a que participen de este bello deporte que es el bolígrafo. Para que en sus tiempos libres puedan disfrutar de esto y poner en alto la institución.